Esta es la cancha del Estadio Azteca, las Águilas del América, enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca, en esto que es la fecha 10 del Guardianes 2020. Cuarto árbitro con sus asistentes, que todo esté preparado, que el reloj de la hora, para que ahora sí arranque el partido. Pero siempre teniendo la libertad de moverse delante de los contenciones y detrás de los delanteros, le dejo. Cisneros le pega, puerta, hay un desvío, el balón que abandona la cancha, llevará tiro de esquina en punta de la izquierda para los Diablos. Así es, y por el otro lado, Miguel Herrera, con el 4-4-2 que está utilizando ya desde el partido pasado, con esa línea defensiva, que bueno, no le va a dar miedo ir allá al frente, va a tener que tener mucho cuidado Jorge Sánchez. Sí, sí, aquí está Sánchez justamente metiendo el cuerpo y ganando por velocidad de muy buena forma, ojo Jorge, se quita el primero y continúa, hoy esta puede ser del América, balón hacia adelante para Viñas, acaba ganando Sarteguín, Henry tocando para Viñas, antes el dedos López tiene que jugar hacia atrás, García se puede meter en un problemón, pero de zurda, Fuentes a ponerle en juego, a jugar con Benedetti. Antes Maidana de cabeza sacando, la mata Leo Suárez, tocó para Viñas, este levanta la vista, Suárez, de nuevo Benedetti, esto puede ser el centro que acaba siendo desviado por Maidana. Le va a pegar Zambu, o el dedo de derecha, ojo, esta puede ser del Toluca, Zambuesa le va a pegar a puerta, Memo, de buena forma sacando hacia un costado, Muy Muñoz no se quiere meter, ningún problema. No, 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 sin problemas, está lloviendo, la pelota está resbalosa, simplemente le mete muy bien las dos manos, Guillermo Ochoa, mandando hacia el costado de la izquierda, no a tiro de esquina, sino a su saque de banda, haciendo todo de manera perfecta el arquero de la meta. No se entendió con Viñas, Henry Martínez el esfuerzo, recupera Sánchez de nuevo, no hay nadie adentro del área, mínimo no que pueda rematar. Sánchez tiene que conducir hacia atrás, tocando para Cachorro, este que levanta la pelota, Oso de primera, otra vez con Richard Sánchez, y esta puede ser, atención, el centro que va a primer palo, acaba las manos de... ¿No Leo Suárez hizo un gol también en esa distancia, más o menos contra Pumas? Sí, un poquito más a la derecha, pero sí, parecido. Bueno, son cuatro en la barrera, así lo pidió García, le va a pegar Leo Suárez, se ve directa a puerta, esta puede ser de la América. Leo Suárez le pegó, con los tres, con el arrebato y gol. ¡Gol! Le pegó directa a puerta a Leo Suárez, García con los pies, acaba sacando y el de siempre, el favorito de la afición. Tal vez en la toma amplia no se alcance a notar, pero en esa... Si en los acercamientos se ve, sin duda, Zambuesa tocando para el Dedos López, el Dedos manda el centro, primer palo, ojo, la pelota queda viva, Sarteguina engancha, de zurda... ¡Gol! 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 Adentro del área, después de que recorrió el balón, dentro de la misma, le cae de derecha, engancha de pierna izquierda y después la manda a guardar entre las piernas de Memo Ochoa! Estamos en coma tres. Cuatro en la barrera, pidió García. Richard Sánchez de derecha, con los Suárez de izquierda, Richard le pegó puerta a García, se quedó con el balón, no era fácil, muy muño. Enganchar el balón que va hacia atrás, otra vez Richard Sánchez tocando para Jorge, tres adentro del área, puede mandar al centro, solo Richard va a jugar con él, intentaba picar a Jorge Sánchez, pero no tiene a nadie, y por eso Richard va a ser el individual, y Richard manda el centro a segundo palo, Viñas, ganando de cabeza pero con falta sobre Sarteaguin, habrá tiro libre para el Toluca. Lo valoramos mucho y le mandamos un fuerte abrazo para acompañarnos acá en 2DN. Viene el Oso, Viñas de primera, tocando para Benedetti, que recibe de espadas, Benedetti es al frente, viene Richard Sánchez, dos adentro del área, el balón que ve elevado a primer polo, acaba sacando la defensa de Toluca, habrá tiro de esquina en punta de la derecha. Ahí está la barrera, hay tres, se acerca Triberio y Rubens también está ahí, mientras Luis Manuel García Palomera coloca a la gente en el muro defensivo, el América va a buscar en esta jugada el segundo gol, silbatazo de Guerrero, Leo Suárez le pegó, Toluca mete 5 jugadores al remate, uno fuera del área, viene el dedos con el centro. El Córdoba ya ha modificado América a 4-3-3, ahorita te comento después de esto. Sí, 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 es interesante, viene Richard Sánchez, metió centro, rechazado por Güemes, otra vez Richard, le puede pegar al arco, ahí lo intenta la pelota, va cerrando, pasó cerca del poste izquierdo de Luis García, que se lanzó solo para hacer la jugada más espectacular. Así es, está el disparo del cachorro, que pasa por un costado del poste izquierdo de Luis García, como bien lo mencionas, se lanza para... Toco ahí en corto con Nico Benedetti, y este es Jorge Sánchez, el movimiento de la bomba, Henry Martín le quiso tocar a Sánchez, no fue muy certero, que digamos... A mantener el resultado, el Chepo de la Torre, y tal vez con un contraataque, buscar algo con Rubén Sánchez y con Triverio al frente, pero sí dándole prioridad a defender este marcador. Y bueno, veremos en esta jugada. Dedos López, le pegó así, viene el remate, pasó cerca. Sartiaguín se levantó bien, quiso meter su frentazo, lo consigue de hecho, pero... Viene Leo Suárez, allá viene el América, Suárez con Gio, ahí la combinación, bien abierto, Fuentes Suárez le pegó, y vean cómo ataca la pelota García. Un balón difícil porque le bota antes al portero, pero García Palomera hace una buena atajada, Moy. Sí, así es. Y la tiene el dedo López, pero va solo, sin embargo, le mete velocidad, ve nada más el arranque que tiene, ya se llevó a Fuentes, mete, fue en centro, Triverio remata, pero Cáceres está atento, y hay un choque tremendo ahí. En el América, con Córdoba, este es Jorge Sánchez, el exjugador de Santos, Gio la quiso tocar de primera, se la devolvieron, y luego él comete falta. Así que, Diego González, bien por la izquierda va, justamente Fuentes que va a encarar al dedo López, ahí está el duelo. El dedo lo marca bien, juega para Gio, Gio mete centro, Maidana está rechazando. Directamente al balón, se queja mucho, luego Suárez grita, pero cae peor de lo que recibió, como él pretendía que se marcara como falta. Sí, de acuerdo. Aquí está Rubens, como peleó por ese balón, y luego mete el centro, peligroso, se estorbaron, se estorbaron Estrada y William, la pelota iba a primer poste para la carrera que llevaba William, pero se le estorbó su propio compañero Michael Estrada, y se fue la oportunidad del Toluca. Este es Córdoba, que hace el recorte, que toca para Leo Suárez, le pegó, y ahí está García, rechazando otra vez Leo Suárez, ahora la mandó, al público virtual, la mandó Leo Suárez, en dos intentos, el primero, muy peligroso, bien atacado por García Palomé. Pinta nada más para evitar el fuera de juego. Ahora sí viene el centro de Rubens que se va a ir. Maidana recentra. El remate de Mora no le pudo dar con la derecha. Y con la zurda tampoco. Y Córdoba sale con el balón buscando a Gio. Ríos comete, falta el balón. ¿De quién es? Fernando Guerrero ve el cronómetro y Silva. El final de este encuentro. Un partido muy peleado, muy disputado.